Soy Joaquín Maito, realizador del Estado de las Cosas. Mi nombre es Mariano Mobriño, yo soy productor del documental de Quinta Vía, Vidas Prestadas. Federico Vareiro, el documental se llama Ray Milo. Mi nombre es Lautaro Perín, soy nuevo realizador documental, tengo un proyecto que se llama La Forestal. Alejandra Perdomo, proyecto anterior, rompiendo un muro sobre Radio La Colifata y el actual en postproducción, Nacidos Vivos. Francisco Rizzi, la escena blanca de Romina Tejerina. Esteban, Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol. Soy Javier Ceballos y el documental se llama Los Boys, todavía no estrenó. Mi nombre es Federico Molnar y soy director del documental El Negro. Mi nombre es Martín Weissman y la película documental que hice es El Delta, Historias del Río. Mi nombre es Florencia Mujica, yo hice Guerreros del Arco Iris, escrito en la Tierra y ahora estoy realizando un documental que se llama Sobre sus huellas Nuestro Caminar. Estamos acá, básicamente somos documentalistas, cineastas, que hasta esta resolución que salió la semana pasada, teníamos la posibilidad de aplicar al Inca para hacer nuestros documentales que eran elegidos de una manera democrática por un jurado democrático que representaba diferentes asociaciones de documentalistas. Soy Alejandro Coen, director de Córtenla, que es mi última película terminada y actualmente con él estoy co-dirigiendo una película que se llama Cáncer de Máquina. Mi nombre es José Binetti. Yo soy Crismas Piu, pertenezco a DOCA, tengo un documental hecho sobre los cartoneros que se llama Entre Cartones, co-realización con Lieber Menghini y ahora presenté un proyecto que se llama Retallos del Che sobre el Che. A partir de esta semana, cuando salió esta nueva resolución, se acotaron la cantidad de documentales que se pueden presentar, la cantidad de documentales que se van a elegir y también se dio de baja al jurado que fue resultado de la lucha de las agrupaciones de documentalistas. Los jurados van a ser puestos a dedo y eso llevaría a la elección de los documentales hacia temáticas que pueden llegar a ser funcionales a ciertos intereses, cuando ahora tenemos la libertad de hablar de todo y de diferentes temas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo estoy terminando un documental sobre la necesidad de legalizar el aborto, doy cuenta de que el Estado tiene que hacerse cargo de eso como un tema de salud pública y yo creo que fue elegido en parte porque el jurado era un jurado democrático y diverso. Yo no sé si con esta resolución, me quedan muchas dudas, si con esta nueva resolución podría ser elegido un documental de estas características. Desde OCA consideramos que esta es una lucha en un punto que recién empieza, ojalá termine rápido y Liriana Martínez se da cuenta de que tiene que derogar esta nueva resolución, probablemente no sea así por la forma en la que esto ha sido resuelto, a la espalda de las asociaciones de documentalistas. Lo que estamos presenciando es barrer con el único espacio pequeño que había en el infinito de cine conquistado hace años con la lucha para que aquellos organizadores que querían hacer su película, su primera película o incluso el bajo presupuesto porque no podían acceder a las otras vías, pudiéramos producir. Eso es una censura. La clave no es el problema presupuestario, sino el control ideológico. Una cosa para tomar en cuenta, no solamente esto lo ha dicho acá, lo hicieron también, por ejemplo, con la ley de medios cuando fundaron el ASCA. Una enorme mentira la democratización de los medios de comunicación. Soy Gabriela Jaime, soy documentalista desde el año 92, pertenezco a Grupo de Beo y Contraimagen. Algunas películas, Fantasmas en la Patagonia, Agua de Fuego, Jorge Gialoni en En ese soy yo, junto con Contraimagen, la trilogía de Bruckman, Esma, Memorias de la Resistencia, junto con Claudio Remedi, y con Javier Gavino y Violeta Bruch, Memoria para Reincidentes. Y en este momento tengo una película que ya está en rodaje, que se llama La construcción del enemigo. Mi nombre es Lucas Martelli, mi película es solo para payasos, y en cuatro días la vamos a estrenar con 200 payasos en escena. Con un jurado que no fuere realmente libre pensador, esta película jamás hubiese sido aprobada. No creo que un buraco o un jurado designado a dedo pueda provocar esto. Andrea Testa, Piedechorro. Mi nombre es Felipe Choren y la película que estoy haciendo es Cuerpos de Agua. Soy Abelardo Cabrera, realizador de Río Seco y del barrio Salimos Todos. Javier Gavino, yo soy realizador junto a Gabriela Jaime y Violeta Bruch, de la película Memoria para Reincidentes, sobre la lucha y la militancia obrera en los años 70. Bueno, soy Alejandro Ratt, director de Quien mató a Mariano Ferreira, junto a Julián Morcillo. Soy Lucía de Silvano Bembas, nosotros hicimos el documental Hecha la Ley. Mi nombre es Lorena Jenny y yo presenté una 1023 para hacer un documental sobre la historia del cine latinoamericano que tengo en proceso. Se han evaluado a lo largo de estos cinco años más de mil proyectos y se han aprobado alrededor de 50 proyectos al año, con un costo realmente insignificante para el Instituto de Chile. Estamos hablando de un 3% del presupuesto que maneja Linska. Y sobre todo también que se pueda desarrollar el interés por cimbar que evidentemente existe en la población argentina, porque esto también es lo nuevo de la resolución conquistada en el año 2007, que por primera vez podía presentarse una persona sin antecedentes a concursar por los fondos, y no solo sin antecedentes, sino sin estar asociada a una productora. Una de las cosas que más me preocupa es la cuestión del comité de visualización, conformado por tres personas, que nos aclara quiénes son esas tres personas, cómo se van a elegir y qué atribuciones tiene. ¿Cómo va a ser el procedimiento de evaluación de esos proyectos también de seguimiento? Parece que si tu guión que presentaste al principio de pedido del subsidio, después si tu montaje final no corresponde a lo mismo, no te van a dar la última cuota. Bueno, mi nombre es Francisco y tengo para calificar un proyecto que se llama Después de Sarmiento. Tengo un documental que está próximo a estrenarse, que se hizo por la resolución 632, y justamente nosotros estamos pidiendo para tener más espacios de difusión, tener espacios donde los documentales pudieran exhibirse, y nos encontramos con que no solo no tenemos exhibición, sino que ahora también nos limitan la producción. Fernando Grishmar, del grupo de Cine Insurgente, Diablo, Familia y Propiedad, Cere Millones, En la Boca del León, no sé cuántas más películas que agregué, pero hice varias, hace muchos años que estoy en esto. Soy Omar Neri, de Mascaró Cine Americano, nuestras películas son Gaviotas Blindadas, son mis manos, son mis ideas, y actualmente estamos haciendo Cere Millones con subsidio del Inca. Bueno, yo soy Alejandra Buso, integro el grupo de Cine Insurgente, y obviamente Doca, y actualmente estamos con una coproducción con Cuba, que se llama El Camino de Santiago, una película que estamos por estrenar este año, que se llama Cere Millones, y otra que se llama El Futuro Llegó. Soy Sandra Godoy, y tengo un proyecto que se llama Ideal Libertario, que ganó Desarrollo en el 2012. Mi nombre es Damián Finbar, soy realizador de La Crisis Causada Nueva Muerte, y ahora la película en obra, y también estoy haciendo otra, también financiada por el Instituto, por la Quinta Vía. Y por último, una cosa más que me parece importante, todo el Instituto de Cine se maneja de arriba hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que lograr que esto vuelva a como estaba antes, pero no quedarnos tampoco ahí. Entonces nosotros tenemos que pensar que recuperar la 1023 es para avanzar, para que terminar con todas estas productoras, que son grandes empresas, que lo único que les importa, lo único que tienen en la cabeza, es el lucro comercial y no el bien cultural de las tradiciones cinematográficas. Y existe hace tiempo una presión, por parte de la derecha principalmente del diario La Nación, hace años que vienen planteando, que se producen demasiadas películas en la Argentina frente al mercado que existe. Y que por lo tanto el INCRA debiera producir menos películas. Instituto Lidiano Mazure, en una entrevista que dio hace un año y pico, también declaró lo mismo. Dijo que el problema del INCRA era que los comités aprobaban demasiadas películas. Yo creo que acá hay una fuerza para tirar abajo esta resolución si nos seguimos movilizando. Si en tres días logramos juntar a esta cantidad de realizadores, en más días, si las semanas se vienen, podemos juntar muchos más, junto con las demás instituciones que se tienen que sumar a este tipo de actuales, para que retroceda Lidiano Mazure. Y por lo tanto vayamos a decirle a cada uno de los organizadores que conocemos, e incluso al público y a los protagonistas de nuestras películas, que realmente hay que movilizarse y tirar abajo esta resolución de la dirección del Instituto de Cine. ¡Gracias!